¡Hola! Hoy toca mi top 5 de solares favoritos. Es imposible que no comience con otro que no sea Watery Essence de Biore. Es el que uso siempre, tanto para la ciudad como para la playa. Es una textura que me encanta, especial, es piel grasa porque es una textura tipo gel. Deja la piel súper jugosa y la formulación que lleva son unos fotoprotectores de última tecnología, son muy potentes y sobre todo también protegen muy bien de los rayos UVA, que son también los que a mí me preocupan. Voy a estar probando 5 fotoprotectores, así que no me voy a echar la cantidad que normalmente te debes echar. Esta fórmula es exquisita, es japonesa. Para mí es el mejor protector solar que hay en el mercado. No solo por la textura, lo bonita que queda la piel, que ya estás viendo, que deja este efecto como de piel glaseada, pulida, sin ser grasa. No te vas a cocer los ojos. Y sobre todo tiene una tecnología que abraza la piel, que no crea parches desprotegidos. Es una tecnología que abraza también la piel, que lo vas a notar por donde la has puesto, sin ser pesado. En mi opinión, este sí, debes probarlo sí o sí. Luego el segundo serial es también de la misma firma que es Biore. Fijaros lo líquido que es ese también. Este acabado no es tan jugoso. Es igualmente líquido, pero es un poco menos jugoso que este. Ya estáis viendo. Pero este que lleva ya un ratito puesto, el acabado es mucho más jugoso. A mí me gusta muchísimo este. Esta es mi crema hidratante por la mañana, realmente. Sin estos dos no podría vivir. De hecho, son los que me llevaría a un viaje. Otro que también por su textura me gustó mucho. Este es el Vino Sun Perfect. Y me lo voy a aplicar aquí para que veas que también es una textura súper, súper acuosa. Tampoco me escuecen los ojos. A mí cualquier producto de Caudalie me crea muchísima confianza. Sé que es una firma que investiga muchísimo antes de lanzar algún producto. Luego tengo dos que son formato sticks, que son geniales, pues bien, para reaplicar en el día a día, para proteger zonas delicadas. Este es italiano, lo encuentras en Primor. Es de la firma Colistar, que hace una cosmética súper buena. Y este me va genial a mí para las zonas más delicadas, que yo tengo muchas pequitas por aquí, o por las zonas altas de la frente, o por mis cicatrices del injerto. Esto es muy fácil de aplicar, ¿vale? Especialmente, pues, zonas que a lo mejor, pues, me cuesta más trabajo aplicarlo, o quiero cuidar más porque son zonas muy delicadas, ¿vale? Tiene un componente que da un olor parecido, una nota olfativa parecida a la vainilla. Así que te va a encantar. No va a oler para nada a fotoprotector. Y a mí los formatos en stick me dan la sensación que son mucho más resistentes al agua. Entonces, por ejemplo, si eres la típica persona que tiene las manchas producidas, por ejemplo, por la depilación, te recomiendo que siempre tengas uno en barra, especialmente para esa zona. Y lo vas reaplicando cada dos por tres, ¿vale? Uno coreano que recibí hace poquito y me ha encantado. No me escuecen los ojos y tiene un acabado un poquito más mate. Os va a gustar más, a lo mejor las pilas un poquillo más jóvenes. Huele súper, súper rico. Es de la firma de Saem. Huele a fruta, pero fruta un poquillo ácida, como a manzana verde o algo así. Huele, huele súper rico. Y este igual, yo tengo para aquí rosácea. Así que esto me viene a mí muy bien. Ya os digo, para siempre empezar a cubrir las zonas que para mí son más peligrosas. Y no quiero que tenga ningún parche desprotegido de piel.